suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos que tal estamos voy a empezar este vídeo hablando de Ernesto Valverde ex entrenador del Barcelona allá por el año 2019 pues como sabemos el Barça de Valverde se estaba paseando en la liga sacábamos 13 puntos al Madrid que era segundo y 16 puntos al Atlético de Madrid que era tercero y en febrero del mismo año pues el Barça ya estaba clasificado para cuartos de Champions y semifinales de la copa de rey sin embargo los palmeros de Xavi lo estaban destrozando de que el Barça se ha vuelto resultadista de que no jugamos a nada con Valverde de que se ha perdido lo más importante de nuestra historia que es el ADN no sé qué no sé cuál y repito el equipo sacaba 13 puntos al Madrid que era segundo en liga en febrero 2019 y clasificado para cuartos de Champions y semifinales de la copa de rey no como ahora a siete puntos del líder en la liga y con muchas dificultades de eliminar a un equipo de cuarta en la copa de rey con todos mis respetos como unionistas de Salamanca pues estos palmeros estos mismos palmeros que estaban faltando el respeto a Valverde en el 2019 con lo que estaba logrando con el Barça en aquel entonces lo estaban humillando son los mismos que están aplaudiendo a Xavi por jugar como una mierda ayer por ejemplo contra un equipo de cuarta como unionista de Salamanca acaso este Barça de Xavi ha jugado esta temporada y la temporada anterior también pero estamos hablando de esta porque es el presente el fútbol no entiende de pasado acaso el Barça de Xavi de esta temporada está jugando al ADN Barça como se nota el doble rasero que han tenido los palmeros de Xavi con el Chingurri que por cierto está haciendo un temporadón con el Athletic esta temporada y ojo yo también y ojo yo también criticaba a Ernesto Valverde porque no estaba jugando a nada y sobre todo por convertir el Barça en un equipo resultadista pero no vale destrozar a Valverde y echarlo a los leones y aplaudir ahora a Xavi por lo mismo que hizo Valverde que es convertir al Barça en un equipo simplón y resultadista porque todos sabemos palmeros de Xavi incluidos cuando el Barça juega de esta manera otra vergüenza histórica como la de Anfield de Champions está muy cerquita ahí lo dejo vamos a escuchar ahora lo que dijo Xavi en la primera entrevista después del partido contra unionistas flipante vamos a por ello espectacular y hoy nos han competido muy bien hasta el punto de ha sido muy buena y bueno jugadores que han dado un paso adelante que es importante buenas sensaciones en líneas generales y buen partido es un paso adelante para nosotros vamos a hablar de ello de la parte positiva del FC Barcelona pero minuto 5 una transición nos genera en peligro una cara tuya de enfado descomunal el gol precisamente lo hacen en transición que se está pasando precisamente en ese tipo de jugadas Xavi bueno el gol es un golazo sí a mí lo que me preocupa es no parar esas contras las transiciones sí que de la manera que jugamos nos van a generar tres o cuatro eso es imposible que no te generen nada pero sí que es verdad que hay algunas que tenemos que controlar más no perder los duelos sobre todo ser agresivos hoy teníamos que igualar la agresividad el coraje el alma y bueno en muchos momentos lo hemos hecho pero en situaciones puntuales ellos no se han ganado sobre todo la jugada esta que dices del minuto 3 minuto 4 que ha sido muy clara para ellos así que si no regalamos como la segunda parte pues seguramente iremos iremos para arriba ¿A quién te referías con jugadores que han dado un paso adelante en el día de hoy? no todos 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 me refiero a todo el equipo ¿no? pero a nivel individual creo que Valde el gol le irá muy bien Uri también ¿Has abrazado a Valde después del gol? sí porque creo que estaba un pelín bajo más bajo de lo normal y tiene condiciones para marcar diferencias ¿no? y que se lo crean los futbolistas sé que la situación del otro día es difícil de digerir la Supercopa pero tienen calidad para competir otro chaval Pau Kubarsí 16 años imagino que Andreas tendría alguna pequeña molestia tenía molestias en los Aquiles lleva arrastrando molestias y confiamos mucho en la gente de la casa ¿no? Pau es un futbolista que lo venimos siguiendo que confiamos mucho en él como Mark Yu, como Casado, como Héctor Ford como los futbolistas que van creciendo y muy joven pero creo que tiene capacidad para estar años en el club ¿Estáis ya entre los ocho mejores? ¿Pasa a ser objetivo prioritario la Copa? el objetivo es ganar títulos, es ganar títulos no cambia y sí la Copa es otro título así que un paso más mañana veremos el sorteo las palabras de Xavi cuando escuchas a Xavi en esta entrevista y ves luego el partidazo que han jugado el Real Madrid y Atlético de Madrid o sea como culé te sientes como una mierda o sea cuando escuchas a Xavi decir que hemos jugado un partidazo ayer contra el todopoderoso equipo de cuarta unionistas y ves el partido, el partidazo de verdad que jugaron o que nos han ofrecido ayer el Atlético de Madrid contra el Real Madrid cuatro goles a dos ¿eh? partidazo como culé te sientes destrozado está claro que Xavi va de listo y sigue riéndose en la cara de millones de culés en todo el mundo ¿y sabéis qué va a pasar con este Barça de Xavi? que dice que ha jugado un partidazo ayer contra unionistas ¿sabéis qué va a pasar? cuando nos va a tocar un equipo bueno simplemente bueno estamos hablando de equipo top con Madrid, City, etc cuando nos va a tocar un equipo bueno va a pasar lo mismo, mejor dicho, nos va a pasar lo mismo que nos pasó en la final de la Supercopa de España y ahora se vamos con el temazo principal bombazo de última hora Pep Guardiola acaba de confirmar una brutal noticia para el Barcelona una fuente deportiva muy importante y cercana al club asegura que el de San Pedro ya ha dado luz verde a la cesión de uno de sus jugadores al Barça para este mismo mes de enero y se trata de nada más y nada menos que del brutal pivote internacional inglés de tan solo 28 años de edad Calvin Phillips ojo es un brutal pivote con mucho físico buena salida de balón internacional con Inglaterra y no juega de titular en el Manchester City porque Pep Guardiola tiene al mejor pivote del mundo que es Rodri el jugador ya adosía al Barça llegaría en calidad de cedido con opción de compra para el próximo verano la misma fuente afirma que esta pedazo de operación solo depende de la venta de Barça Studios que se va a hacer en los próximos días sin lugar a dudas es una brutal noticia para nuestro querido Barcelona yo estoy seguro que si este jugado finalmente llega a Barcelona para este mismo mes de enero nos va a solucionar el problema que tenemos en el pivote defensivo esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias Forza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos 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 Gracias.